Buen día, Roberto Castellano, doctor Roberto Castellano, presidente de Provida, de la ONG Provida. Buen día, Franco, ¿cómo te va? Mira, a mí me va bien, me va bien, pero me siento mal en medio de toda esta inmundicia que nos toca vivir y que nos van metiendo. Me acabo de enterar, en estos días, de que los contratos de lo que eran con los laboratorios, en su mayoría fueron hechos con el Ministerio de Seguridad y no con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Defensa. El Ministerio, perdón, de Defensa. Claro. Y digo, ¿qué? ¿Para proteger a quién? ¿Para que sea secreto de Estado? No tengo idea. Yo supongo que habrá sido como la prueba del laboratorio Pfizer se hacía en el área del Ministerio de Defensa, en el Hospital Militar Central. Supongo que eso puede ser la razón. No conozco otro motivo, ¿no? No sé por qué el Ministerio de Salud ha declinado sus competencias para tratar el tema. No, no lo sé. Honestamente no te lo puedo decir. Y será por estas cuestiones, porque realmente fue una prueba masiva contra toda la humanidad y, bueno, en este caso, una prueba masiva aquí en la República Argentina de todo esto, ¿no? Que todavía están invitando. Y por otro lado, como decía el doctor recién, el doctor Sanfilippo, por otro lado el Estado te está abriendo un espacio para que vos denuncies si tuviste algún prejuicio de lo que es esta inoculación que tuvieron a todos los que se inyectaron, ¿no? Sí, pero esa es prueba diabólica porque al no poderse hacer las autopsias, tenés que hacer un procedimiento judicial, tenés que hacer la autopsia prácticamente enseguida del fallecimiento porque si no después hay una descomposición. O sea, ¿cómo demostras que, digamos, el problema cardíaco o los trombos son la causa de la vacunación? Si es que eso llegó a suceder. Prácticamente eres de prueba diabólica, no lo podés demostrar. O sea, o sea, que eso es más que nada por la galería y no veo que haya una política, digamos, en serio. Y además es la única vacuna o digamos que le hay una responsabilidad, un seguro por parte del Estado. Las otras treinta y pico, cuarenta que le inoculan a la población, sobre todo los chicos, no tienen eso. Claro, claro. ¿Por qué unas sí, las otras no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Son cosas que... Bueno, con respecto, entonces, a la visita del Papa Francisco a Canadá. Yo no la entiendo, yo no la entiendo esa visita porque, digamos, Pierre Trudeau, el primer ministro de Canadá, es un enemigo de la moral cristiana y de la fe católica. Es un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre que promueve el libre consumo de drogas, la ideología LGBT, el aborto, la eutanasia. Entonces, plegarse a la campaña que él dirige internacional, el desprestigio de la Iglesia católica, no me parece lo más inteligente. Yo creo que hay que destacar todo lo positivo que tiene la Iglesia, los miles de hogares, de ofelinatos, de sanatorios, de escuelas, de universidades. Y no cosas que no han sido demostradas, que se han descubierto que son falsas. Todavía no ha aparecido un solo cadáver de los que dicen que se masacraban en las escuelas. O sea, que la Iglesia sostenía escuelas para masacrar criaturas y después las enterraban en fosas comunes. Todo lo que es un disparate, pero no hay ninguna prueba de eso. Son los dichos de una antropóloga profundamente antirreligiosa. Se hizo unas pruebas por georrealización y entonces dice que había entierros. Cosas que es muy probable que haya habido, porque la gente se moría hace 100 años atrás y se los enterraban en los lugares en donde vivían. Pero aparte fueron corridos también cuando fue la fiebre del oro, que venían los paisanos de allá, de la Europa Oriental, digamos. Venían los paisanos de barba larga y los corrían por la fiebre del oro y los metían allá dentro de los nativos encerrados. Pero el indigenismo es una de las armas para desprestigiar a la fe cristiana. Lo mismo han hecho, por ejemplo, en México, con los aztecas, con los mayas, en Perú, en México. Eran pueblos bárbaros que practicaban la antropofagia, que los sacrificios rituales sacaban en corazón a las criaturas. Inclusive acá vino los que conocen Salta, han visto en la ciudad de Salta, en el museo, donde están los chicos que los sacrificios rituales se los congelaban y se los modificaban. Es decir, la iglesia le puso fin a todo eso, creando las escuelas, los orfeminatos, trajo la Rueda América, el idioma. Entonces no entiendo yo si es inteligente sumarse a la campaña de desprestigio mundial que el nuevo orden mundial o internacional hace contra la iglesia católica, que es lo único que le puede hacer fuerza porque es una institución que reúne a 1.400 millones de personas en los cinco continentes. Sí, sí, sí. Y aparte le pones freno a tantas cosas, principalmente lo que es el economicismo, donde el hombre es una parte de una máquina. Exacto, exacto. ¿Por qué no exaltar la obra de la Madre Teresa, la obra de Don Bosco en la Patagonia, en los colegios, en las universidades, a la obra de Don Oriones, por los pobres, por los poseídos, los cotolengos? Es decir, no entiendo cuánto de inteligente tiene plegarse a la campaña de los enemigos de la fe cristiana. Y bueno, todo tiene un porqué, ¿no? Es decir, si vos tenés un pueblo en todo esto desnaturalizado, le quitás el idioma, le quitás la identidad, le quitás tantas cosas, tenés un muñeco, tenés una espantapaja, no tenés... Yo creo que esa es la idea, esa es la idea, cambiarle la forma de comprender la realidad, modificando el lenguaje, cambiándole la historia a través de un relato, convirtiendo a los que mataban argentinos en héroes. Sí, sí. Es cierto que lo que se ha hecho con el terrorismo, indemnizándolo, es el único país que premia a los terroristas y castiga a sus víctimas. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un capítulo aparte también, ¿no? Donde profundizar eso es un poco más difícil también, porque hubo también negocios y hubo también aceptación por parte de mandatos externos de lo que sería este orden mundial que se estaba iniciando en aquel momento, ¿no? Bueno, todo el objetivo, todo el tema de la ideología de los derechos humanos en la Argentina se empiece a aplicar después de Malvinas, porque fue el objetivo para desarmar a la Argentina, aislar socialmente a las fuerzas armadas y desarmarlas. Hoy prácticamente no tenemos fuerza aérea, no tenemos marina, no tenemos submarinos. No tenemos policía, no tenemos... No tenemos submarinos, es un país que tiene una superficie enorme, marítima, y no tiene un solo submarino operativo. Sí. El portaaviones que teníamos lo vendió Menem para la India para desarmarlo y hacer un shopping. El misil Cóndor fue desarmado con la presencia desde ese entonces que iba a controlar el embajador de los Estados Unidos, Telen Tosman. Sí, 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 sí. No, si uno piensa en las cosas que nos han pasado, ¿por qué se desindustrializó el país? ¿Por qué se acabaron 40.000 kilómetros de día en 1950 y hoy tenemos la décima parte? 4.000, 4.000, sí. Y se andaba así despacito mal, entonces uno dice, ¿por qué no tenemos la navegabilidad de los ríos interiores? Sabemos que desde Salta es por el Pico Mayo, se podría llegar a Buenos Aires. Totalmente. Entonces digo, señores, cuando uno habla, cuando uno ve, ¿por qué masticamos corcho y corremos cuando hay que ir a votar? ¿Quién hace un balance, un estudio, si me da yo, ¿quién voy a votar? ¿Este qué hizo? Claro. Aparte que una facilidad bárbara, porque vos ves cómo se reciclan acá, no tiene ningún problema. Y además son todos iguales, porque todos tienen los mismos patrones. Claro, son todos, pero aparte se toca todo, se toca por ejemplo los sueldos, se tocan las jubilaciones, pero no se tocan las inmensas ganancias en la parte financiera. Correcto. Porque eso es impresionante, el manejo que hacen allá adentro, no ponen el domo, son como los murciélagos, no ponen el domo ni para dormir, ¿no? Exacto. Y producen guita a lo loco, y hay muchos que le causan reverencia, lo llevan a la televisión y hablan y hablan y yo digo, pero la remita y puta madre que te parió, digo, perdón. Sí, no, no. No, no, me haces señas ahí, está bien. Lo mismo las cerealeras, las cerealeras, vos sabés que exportan por puertos privados y pagan por declaración jurada. Sí, lo que quieren. Entonces ellos, por ejemplo, exportan 10 millones y pagan porque dicen que exportaron 5 y los otros 5 quedan afuera. Esos son los 500.000 millones de dólares que dice que hay argentinos en el exterior. Mentira, eso es dinero de grandes grupos económicos que saquean el país, tienen la manguera puesta para afuera. Claro que sí. Y bueno, pero a nadie se atreve a eso, ¿no? Vemos ahora como ya, vamos a ver lo que dice el miércoles Masita, a ver si vamos a hacer una merienda con Masita, porque él es uno de los principales defensores del sistema financiero en Argentina. Él se ha ido a conversaciones y a escuchar consejos del Consejo Mundial Judío de Nueva York. Bueno, lo han recibido y con bombos y platillos. No vaya a hacer cosas que lo vayamos, que le estén preparando la alfombra para que sea presidente de Argentina, ¿no? Porque es una alternativa. Si no pudo llegar con los justos, por ahí lo meten por las ventanas. Bueno, ya me parece que empezaron a darlo a conocer, ¿no? Claro, bueno, ahora tenemos una nueva escala del poder. Tenemos a Cristina Fernández de Kirchner como la reina de Inglaterra, a Masa como el primer ministro, y en tercer lugar lo tenemos devaluado ya Alberto Fernández, que prácticamente no... Yo creo que está como secretario. Sí, como secretario adjunto. Secretario adjunto que... Alberto, alcanzame la birome. Claro. Una cosa así. Qué mal, ¿eh? Bueno, me siento mal en todo esto. La promesa es deuda. Ya cobré la guinando, así que te voy a ir a buscar para tomar un café. Bueno, gracias. Gracias a vos por compartir estos minutos aquí con nosotros. Claro, un abrazo. Y no te olvides de recordar el genocidio en curso. El año pasado en el Estado, en los organismos públicos, ya han matado más de 70.000 chicos con abortos. En todo un año, ¿no? En todo un año. En todo un año, sin contar los lugares privados. Estamos hablando de los hospitales nacionales, provinciales y municipales. 70.000. 70.000. Y Masa es uno de los impulsores de eso. Y después promovemos UNICEF. Claro. Y después promovemos ONG, que los chicos que... ¿No? Sí, para acá, para acá. Que lepa, claro. Bueno, gracias, Roberto. Hasta siempre. Un abrazo. Que tengas un buen domingo. Muchas gracias. 12 horas 53 minutos. Era el presidente de la organización Proquiva ONG, Roberto Castellano.